Sí, la cajita es un buen chico, es un chavo súper servicial. Señor, pero dijo la cajita, explique por qué la cajita. Ah, bueno, porque él, para entrar aquí a la cafetería se creó un personaje que es una caja. Seguramente ayer se dieron cuenta que había un camarógrafo con una caja que no habla, es un personaje de él y se hizo famoso por eso, porque se iba a fiestas y como no hablaba, pues a la pasada... ¡Ah, ya, señor, ya hambre! Pero no me dices que explique la caja. Sí, ya lo pico, tira mucho rollo. Y aquí está él. ¡Déle, señor! ¡¿Quién es? ¡Dani La Caja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué! ¡Ea, eso! ¡Eso, venga! ¡Lo mueve, lo palpa, lo siente! ¡El público está presente! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡El dedo, el dedo, el dedo! ¡Bató el aroma, el aroma! ¡El dedo, el dedo, el dedo! ¡Ra, ra, ra! Espéreme, espéreme, ¿por qué no me dan mi beso? Escucha. ¡Chihuahua! ¡Señor! ¿Por qué no me dan mi beso? ¡Hola! ¿Ustedes por qué no me dan mi beso? ¡Ah, sí, señor! ¡Hola! ¿Cómo están, mi querido Dani La Caja? Muy bien, Mayito, yo soy Dani La Caja y también tengo una caja en la cabeza. ¡Y cuento chistes! ¡Ah, está bueno ya! ¡El que sigue! ¡No hay mucho que decir de él! ¡Sí! ¡A toda la República Mexicana y ahí le vemos! ¡Gracias, a toda la República Mexicana! ¡Un beso!